¡Suscríbete al canal! 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 Vamos inmediatamente a presentar al primer participante Viene de México, eh ¡Cristian Morales! Cristian Oiga, yo mirando al charral Y cada martes que pasa La aprieta más el traje del charral Bueno, Cristian ¿De qué parte de México es usted? A Tagamandapio Muy bien, ¿y a qué se dedica allí? Taquitos y Burrito Vende ¿Y qué nos viene a interpretar en el radio? Una canción del paisano Vicente Fernández ¿Cómo no? ¡Adelante! ¡Está listo! ¡Todo suyo en escenario! Sí, sí, sí Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Eso, ey! Y llorar, llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar De momento el recome sorprendió Se fue un poco de tono Pero quedó muy bien Quizás le faltó Lo que está haciendo Pero vamos a preguntarle a la Inca ¿Qué fue lo que usted pudo apreciar allá adentro? ¡Bravo, bravo! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Muy bien! Ya te felicito Estoy hablando de Elefantito Que se puso Se pudo quitar el cabal Por fin se lo pudo quitar ¿Tú cantaste? Porque es que no te escuché Porque es que la gente que canta malo Yo como que lo bloqueo Así no me gusta, de verdad Entonces te voy a recomendar Un té Que es marca Que es marca Clávate O sea, té clava en la boca Para que no cante mal nunca Muy bien, muy bien Muy lindo Muy bien, gracias Adelante, Gubani Es que De verdad Yo vengo y me pregunto ¿Por qué cantas malo? Una vez que cantas malo De lejos se nota Que tú cantas malo Si tú sigues yo te cuero Ves 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 Te lo estoy diciendo Don Raimito Que si se ponen a cantar mal Me caigo en canto Me caigo en canto Bueno, pero Conejito Sigue brincando Sigue brincando Que vas bien por ahí Vas bien por ahí Pero Recuerda cuando comenzó El segmento Que le pregunté Por los dientes Es que me caigo en canto Me la abro la boca Y me dejé No se puede No se puede Adelante 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 Mira De verdad Quiero que sepas Que para mí Tú eres como un Uber Porque empezaste a cantar Y todos nos montamos Contigo de la emoción Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí Tú eres Maravilloso Te envío un abrazo Como otro Le puedo dar Me lo voy a decir yo mismo Un besito Orador Y quiero que sepas Que cantaste una canción Que empezaba diciendo Yo sé bien que estoy afuera Yo a ti te dejo entrar Pero el que vas a llorar Vas a ser tú Vamos a traer ahora Directamente Desde México A Petra Pérez Adelante Petra Pérez Petra Pérez Usted Hola Se parece a una persona Que yo conozco De Puerto Rico Que trabaja Bueno Después la tiro al medio Por mi madre Que cuando la vi salir Se parece Y es Es ella Que sorpresa Petra Hola Hola Encantada Como está el hospital Oncológico Todo muy bien Gracias a Dios Muy bien Trabaja allá Que bien Si Que viene De que parte de México De Guadalajara Y a que se dedica Soy cantante profesional He ganado mil Grammys Si Si No hay problema Eso lo vamos a ver aquí Si Todavía sigue buscando novio Si Todavía Bueno adelante Chesterchita Cante ahí lo que pueda Y vamos con Que va a cantar ahí Ya lo he pasado Pasado No me interesa Ya no sufrí Ni lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Lo que sentí En este momento fue que Ni siquiera cantó Como el personaje Esa es la voz de usted Esa es He ganado Grammys Ya veo Vamos Vamos a lo que nos tiene que decir La Inca Tú eres bien mentirosa Qué embuste Tú cantas muy malo Muy feo Es más Te tengo un té Para ti El desaparécete Porque cantas Espantoso No me gusta Para nada Horrible Qué embustera Guzmán Guzmán ¿Qué usted cree? Yo de verdad Que te lo tengo que decir Con la ayuda Del coro De la nueva perdición Y dice No me vuelvas a cantar así Estuvo malo No me gusta Eso fue un bass trip No me vuelvas a cantar así Esa voz No me gusta Ni un poquito a mí El amor es bien mala Bueno y ya tú sabes Mira conejita Sigue brincando Que tú puedes Me dejaste boquiabierto Ese pelo Esa zanahoria De pelo que tiene Me caigo en canto Vamos a ver Ya sabes Para la próxima semana Conseguir dientes mejores Vamos a ver No Adres Amiguita Déjame como te digo Para mí tú eres como una paleta de chicle Que uno no la muerde Porque quiere que dure más Y sigue chupando hasta el final De verdad Es que Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí tú eres Fabulosa Te envío un abrazo Como te puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Para ti Un besito volador Y si eres Chester Chita Ven acá y cómete este chito Por aplauso Saludos a todos Los que están viendo Allá en el Hospital Oncológico De Puerto Rico Están en sintonía Ay cuando te vean mañana Aplauso para Cristian Aplauso para Petra Pérez ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate dice! Ganó, ganó ¡Qué bueno que ganó! ¡Puerto Rico y tus amigos! ¡Puerto, te ganó! ¡Woo! ¡Adelante Puerto Rico!